Vamos a hablar ahora de Cruz Roja Extremadura porque atendió en 2013 a 190.000 personas. Como dato positivo en los últimos 10 años, 1.600 personas han encontrado empleo, gracias a esta institución que también ha visto crecer en un 20% su número de voluntarios y de socios. Cruz Roja realiza cada día más de 2.000 acciones con personas en Extremadura. Hasta un total de 190.000 fueron atendidas en 2013. Son unos datos que hoy hemos conocido en la presentación de la memoria anual de esta ONG. Entiéndase por acciones, acompañar a una persona mayor al médico, atender a una demanda de teleasistencia, o estar en un centro de día o trabajar en un campamento urbano con niños. Nos acercamos al 14% de la población extremeña vinculada a la Cruz Roja. Pero hay unos datos alarmantes. El incremento de familias que han recibido ayuda básica de alimentos o ropa se ha disparado en el último año. 3.000 familias más de las que el 20% de ellas no tienen ningún tipo de ingreso. Y se ha incrementado en este caso a 8.000 familias, lo que equivale aproximadamente a casi 24.000 personas. Son principalmente entrega de bienes, alimentación, material escolar o didáctico para lo que son los niños, vestuario, pago de suministros. Pero también hay un aumento de la esperanza. En los últimos 10 años, 1.600 personas han encontrado un empleo gracias a Cruz Roja. Además, tanto el número de voluntarios como el de socios ha aumentado un 20% en la región.